Tres historias Sentado en un banco un día, me parece que de enero, Mr. John cuenta un dinero fruto de la plusvalía, silba y canta de alegría. Juan el pobre a su derecha no canta ni por sospecha, pues vacía está la panza y el aliento no le alcanza para entonar una endecha. Nublado estaba aquel día cuando escuché el estallido por abusos del marido se querellaba María y entrando a la fiscalía, José Valdés Amarante, apuntando desafiante, en la frente con certeza le disparó en la cabeza y la mató en un instante. A plena luz de aquel día, en un pueblo del Sibao, me parece que en Bonao, vi con rabia la osadía del desmonte en demasía de una loma por dinero. No quedó un árbol entero con los ojos de un poeta, vi a la madera llorando, un camión la iba cargando, camino a la cerradero. Y así nos pasan los días, las horas y los segundos, entre dolores profundos y alguna que otra alegría. Han muerto muchas marías, ha muerto la dignidad. Es que la desigualdad, la pobreza, la carencia, entronizan la violencia en la acéfala ciudad.